Como paso opcional, se puede agregar una rejilla a la carne para que mantenga su aspecto. Marinamos la carne con un vaso de vino blanco, sal y pimienta. Pelaremos y picaremos los ajos que incorporaremos a la mezcla. Por último, agregamos orégano y reservamos el frío durante al menos 4 o 5 horas. Recuerda que le debes dar la vuelta a la carne cada media hora. Marinada la carne, pondremos una olla expresa al fuego con aceite y sellaremos la carne por todos lados. Bajamos el fuego e incorporamos vino, pimentón dulce, laurel y los dos vasos de agua. Calentamos hasta hervir y tapamos la olla express. Una vez empiece a salir vapor, pondremos un contador de 35 minutos a fuego medio. Pasado ese tiempo, tendremos terminada la carne, que dejaremos reposar hasta enfriar. Aquí os dejo una manera de presentarla para los peques y adultos de casa. Finalmente, solo nos queda disfrutar una vez. Deliciosa carne mechada. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para recibir más recetas como esta.